Imán Grupo Constructor del Dr. Walter Díaz Vázquez expresa su saludo al Distrito de Nueva Cajamarca en sus 48 aniversario, primer distrito andino amazónico, cuna de hombres y mujeres emprendedores que día a día se esfuerzan para seguir construyendo el desarrollo del distrito. Imán Grupo Constructor, feliz 48 aniversario Nueva Cajamarca, Perú.